a las 4 no terminan porque ningún tiro, han tirado dos veces solo y el jabalí, había un jabalí ahí, todo esto, y los perreros han ido, lo han intentado sacar, no se si yo lo he sacado, no sé, se ha movido caza, sí, pero... Veis, ahí va... Lolo! Lolo! Bonito! Bonito arte! Dios! A ver tío! Tres tiros buenísimos! Lolo! Lolo! ¿Dónde? Perdo! Está muerto! Si, si! ¿Dónde está? Para, para! ¡Quique para! ¡Que no! ¡Que está arriba! ¡Que está arriba del monte! ¡Es que! ¡Para, para! ¡Guy, guay! ¡Chuca, chuca! ¡Chuca, chica! ¡Chuca, chica! ¡Chuca, chica! Vamos A ver Kike Vamos a ver Si lo vemos Vale, aquí Aquí está Kikito Kike Ay Bien Que no podemos ¿Eh? ¡Chócala, chócala! No, es hembra Es una hambrita ¿Cómo lo sabes? A ver Un momento Me cago en su puta madre Te decimos Buah Buena bicha Buena bicha, ¿eh? Uh Esc Bien En 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 ¡Suscríbete al canal!